Señor Magíster Carlos Campomani, Gerente General de la Universidad, señores doctores, Eduardo Orellana, Nino Mujica, Magíster Carlos Chávez, que reside en la Mesa de Honoro, señores profesores, es para la Universidad motivo de gran satisfacción el dar la más cordial bienvenida a todos y a cada uno de los profesores asistentes a este conversatorio sobre perspectivas de la Universidad de hoy, que es el acto académico sobre el cual damos inicio a la semana jubilada de nuestra institución por su noveno aniversario de creación. El programa de celebración comprenderá actos académicos, culturales, ferias de ciencia y humanidades, deportivas y reuniones de integración. Para el caso especial que nos reúne, se ha invitado a distinguidos intelectuales, profesores universitarios y estudiosos del tema. En esta oportunidad, nos honra con su presencia el doctor Osvaldo Orellana de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, el Magíster Carlos Chávez de la Universidad de la Pontificia y la Universidad Católica del Perú, que participarán como ponentes en este conversatorio. Para ellos, nuestro reconocimiento y el nacimiento especial. Nos reunimos entonces para reflexionar, analizar y debater las ideas sobre los objetivos, funciones y tareas que han descubrido la universidad para enfrentar los retos del siglo XXI, dados los avances patrimoniosos de la ciencia y la tecnología, la era de importación a escala global, la era digital, la interacción de profesionales de ramas diversas, desarrollo de la comunicación y de la identidad, la investigación en nuevas especialidades que exigirá el desarrollo del país, tanto como la oferta y demanda de profesionales en la relación de la universidad con la empresa, según la Ley 30.309, y la investigación y la implementación de la Ley 30.220. Todos estos son temas de apremiante actualidad que las universidades tienen que abordar para ponerse a la altura de los tiempos en el futuro inmediato. Por lo pronto, el Proyecto Educativo Nacional 2006-2021 propone, en lo referente a la educación superior para el desarrollo y la competitividad, que es también innovar, investigar y contribuir creativamente al desarrollo, formar profesionales técnicos, competentes y productivos comprometidos con el desarrollo del país. Así, en el conversatorio se ordenan evidentemente dos temas de la acuciante de la cualidad y la impertinencia, la investigación y la interculturalidad. La investigación, como se advierte, tiene también grandes retos en el plano teórico, sistemológico y aplicativo en su relación con paradigmas científicos. Los paradigmas científicos, como los sabemos, han marcado en los últimos siglos una determinada comprensión del mundo, del hombre y de la realidad. Tenemos, entre otros, el paradigma positivista y neopositivista en modo en el siglo XX, el interpretativo cualitativo, el socio crítico, el de la autoorganización, el de la integración de las ciencias, es decir, combinación de paradigmas, y el paradigma del pensamiento complejo que empatiza que en el mundo que nos está tocando vivir es ya un mundo urbanizado en el que todo está relacionado donde cualquier decisión que se tome afecta la dimensión cultural, política, económica, ambiental y científica por ser interdependientes. Por otro lado, merece analizarse por punto y grafo el nivel de aplicación y el grado de avance en el resultado de la investigación interdisciplinaria, multidisciplinaria y fluididisciplinaria en las universidades para ahorrar los problemas complejos de la calidad, como la biodiversidad que puede motivar a los nuevos cuadros internacionales en el campo de la investigación. en nuestro caso, estamos dando pasos muy importantes en el área de investigación y procurador en el área de salud en el distrito de Los Bolíos. Por otro lado, en el campo administrativo se debe impulsar una relación interinstitucional más estrecha y proactiva con CONSIDEC y con sus organismos operativos de apoyo y directorio nacional de investigadores e innovadores. Adice, acceso libre a la información científica para la innovación, para que agilizar la aplicación de proyectos macro de investigaciones en la zona de influencia de las universidades. En cuanto a la interculturalidad, será muy importante escuchar y condenar los diferentes puntos de vista de este tema crucial por su complejidad y predatoriedad de aplicación en nuestro país. Entendemos en este sentido que el enfoque intercultural ubica a los seres humanos dentro de un contexto socio-histórico cultural exaltando la diversidad y pluralidad, por lo tanto, debe ser tratada dentro de una óptica interdisciplinaria y desde una perspectiva global y holista, donde la categoría diálogo alcanza especial connotación y relevancia. Lo intercultural es también comunicación y por tanto lenguaje. Esto supone entonces analizar los alcances en esta relación dialógica en términos de dominación, superioridad, confrontación, igualdad, armonía, divergencia, resistencia, creación, asimetría, complementariedad y retrosidad entre culturas. Las tareas pedagógicas entonces, revelar cómo el ser humano asume y vive esta diversidad cultural que da razón de orientación a su propia existencia. Ha habido cuenta de que estas relaciones culturales se demueven en una dinámica intensa y contradictoria que va profundizando diferencias, rechazos, encuentros y desencuentros entre culturas hegemónicas y culturas marginales, como es el caso de San Marcos. lo intercultural se hace más vigente ahora con el fenómeno de las migraciones estudiadas por Matos Mar. Finalmente, hago votos porque se cumplan los objetivos de este evento académico que sin duda va a dar grandes puntos y enseñanzas. Felicitamos por lo tanto al profesor Fernando Alvarado por haber organizado como presidente este vocazatorio y traigo también el saludo del señor rector César Ángeles Caballero que por razones de salud no puede estar presente en este evento académico. Por estas consideraciones esperamos inaugurada la semana de la Universidad de Ciencias y Humanidades. Muchas gracias. Quiero partir de dos nociones generales que siempre como mi profesión me demanda estudiar por lo que vamos a que definir los términos que vamos a utilizar para proteger esta eventualidad. La universidad es un término ahora digamos difícil de definir sin embargo en estos tiempos distinto o diverso se con mera se une en lo uno. Ese es donde produce la tecnología universitas. Sin embargo en estos tiempos hay variando muchos significados en el sentido particularmente lo podría entender yo como una comunidad si queremos un sistema social pero es una comunidad que produce que está preocupada por la transcripción y por la difusión de conocimientos desde una perspectiva significativa humanista. Creo que entonces se hablaría de esa comunidad de ese acto complejo porque primero tiene que producir conocimientos no repetir conocimientos de producir y luego a transmitir por eso es que es tradicional tiene la capacidad de transmitir y al mismo no se puede quedar en un concepto no hay que ser un resensable para decir que debe difundirse a todos actuales personas. Pero por una parte el tema intercultural si decimos otra categoría muy compleja no es la historia de esta palabra pero nos permite leer una pequeña dimensión que siempre es un morador puede ayudarnos a discutir el sentido de esta palabra. Por ejemplo, intercultural que se puede divirtiendo un proyecto educativo político y ético que busca el reconocimiento de una ciudadanía diferenciada y se debe construir críticamente una sociedad sin exclusiones y exclusiones a través de una concentración de voluntades entre un entidad y un doctor que había mencionado muchos de sus elementos ciudadanos de una subrayo la cuestión del proyecto es política la vida que abarca para todos y este libro en realidad que tiene valores que está por conseguirse constantemente y quizás uno de los principales valores es la construcción de una ciudadana o sea cualquier persona que nace en este país debería ser considerado ciudadano pero de una manera la modalidad nos ha igualado pero en realidad es igualar no es ser un discurso y no la práctica cuando estamos seis ciudadanos diferentes y al mismo tiempo hay que construir el espacio donde vivir y este espacio no debe permitir ninguna discriminación y ninguna exclusión por supuesto eso se puede solo a través de la aceptación de las voluntades para decir que todos nosotros deberíamos estar con la voluntad política que nadie debe ser discriminado por ninguna razón y eso supone esta energía local entonces me gustaría pasar cuáles experiencias de las diferencias que hay en el interatino porque eso es para organizar una idea en el proyecto según las estadísticas encontramos al menos digamos unos cinco países con un porcentaje altísimo de su llamada indígena en el caso de poquitia es más importante seguido de guatemala panamá y otros que se reconocen como indígenas entonces las obligaciones interculturales están pensadas en función de esa población indígena en esos países podemos encontrar algunos ejemplos y veamos años en los que aparecen estas universidades en la latina por ejemplo Huracán que es una universidad autónoma de Costa Rale y Nicaragua apenas ha sido 22 quizás sea una de las primeras en ese formato luego están la Uantí está en Colombia en Cauca en 2003 es la universidad autónoma indígena intercultural luego se forma la de Bolivia es la universidad intercultural de las nacionalidades y colegios indígenas a Mautahuasi en 2004 estamos hablando apenas de hace 10 años y es una universidad importante está proficiada como guatemala indígena que está apoyada por 22 países entre ellos el país salud es llamada universidad indígena intercultural y tiene varias series en América Argentina eso está iniciado apenas en 2005 luego tenemos el Brasil que es el 2006 es el más joven digamos es el centro amazónico de Tomasai en Argentina y hay más unión expuesto activa universidad en su dígito que son más recientes pero que tienen una promoción desde el Estado porque el Estado Dominicano está interesado en que los indígenas de esos pueblos estén adecuadamente formados y educados y otros son los profesores son iniciativas de la sociedad civil que le deberíamos crear nuevas universidades llamadas civiles y hay otra embolida que es la UNIC que es la cultura causa que también fue creada en el 2016 y el presente eso significa que en los últimos 10 años 15 años 10 años hay una preocupación en América Latina y eso obedece a los fundamentos culturales en que los sujetos sociales llamados indígenas también son promotores de su propia educación entonces los indígenas empiezan a buscar una educación para sí mismo y empiezan a formular iniciativas universitarias para regresar al mismo divertido en el caso de Ecuador el presidente Correa en la última base que hizo a los financieros borró del mapa en la siguiente del multilato en Pito en cambio en Bolivia Evo Morales mantuvo el universitario del multilato veamos rápidamente que pasa en el mundo es tenemos un problema serio que no podemos definir también qué pasa en el Perú ¿quién es un indígena en el Perú? hay multiplicidad de estudios que hemos hecho se han hecho no hay manera de cómo definir entonces tal vez una las variables importantes para definir quién es un indígena ya la lengua pero según esa variable la variable Perú el 16% casi 17 hablaban de ello o hablaban de ello de 23 y el 2007 había bajado notablemente el porcentaje a 13 13% en el mar en el 2013 hablaban 12.13 en el 2007 había reducido esa acumulación 13 es una cosa curiosa si porcentualmente bajan la población de hecho hablantes el interno es absoluto crece para decir que hay un fenómeno que hay que estudiar que no no tenemos todavía la manera como hacerlo para decir que los últimos 10 años hay muchísima gente que está empezando a valorar su lengua ingenio originaria y que antes no lo hacían y entonces hay un fenómeno que algunos llaman de renacimiento del quechua de renacimiento de la habitación del quechua o de la lengua sublima que es en general pero si ustedes se fijan en este cuadro que son una población total de las comunidades indígenas que existen en la zona amazónica en procesos solo 372 mil 900 y 100 personas se declaran indígenas y casi corresponde a las regiones que están ligadas a la mazónica pero cuántas personas entonces más o menos hablan entre las lenguas amazónicas en general y el quechua y el mara en el Perú un poco más de cerca de 5 millones de la mundial y en América Latina el quechua es hablado por al menos 8 millones y algunas opiniones que no hay millones entonces es una lengua muy importante entonces estoy solo utilizando una variable para mencionar cuál sería la importancia de las interculturas pero tiene otras avistas que quiero mencionar por lo tanto en el Perú podemos decir que por otra parte que hay 140 democracias aproximadamente hay 38 nacionales el 18% son nacionales y el 18% son africanas pero solo hay cuatro universidades declaradas nacionales interculturales está en la Sanía en Portugal en que se va a centrar en Banco en Sanía sin embargo hay otra universidad particular que se llama la universidad que está en Icai es donde sería la universidad donde realmente se está enseñando en algunos de los cursos en su propia lengua original para decir que yo en las otras universidades ninguna de los cursos y nadie habla su lengua original entonces desde la perspectiva digamos lingüística o sea ninguna de estas universidades cumple digamos el objetivo de ser intercultural que existe que se quiera hablar de lengua y el Icai Udea es donde hacía el Salud Lantino estarían alturas o supongo los profesores estarían hablando de su un dato curioso que encontré leyendo el texto del Juan José García de una publicación que hizo en esta universidad que se llama la aceleridad de la evolución lina un dato interesantísimo no conocía el dato que se lo pongo acá en 1874 se propuso y se creó el programa de la universidad autoridad también y esa universidad fue creada por el Congreso Nacional de AITUS y Comunidades Indígenas en 1874 cuando empezaba a nacer en esa época digamos por un interés digamos por un individuo local además en ese periodo donde un grupo de interesantes interesados en la zona del busco empieza a preocuparse por la lengua y esas personas empezaron a romper la posible existencia de esa universidad no prosperó ciertamente pero el propósito de esta universidad autoridad de Perú sería el propósito de la universidad es decir que las las aulas estaban en las chakras la fuente de sabed estaba en la chamama y por supuesto los agridurnas o sea la gente de la zona eran las funciones de desconocimiento de la mujer y es lo inítico como los chakras más más menos entonces una vez visto esto genera que ahora quiero cruzar algunas ideas sobre algunas perspectivas interculturales para repensar las universidades de nuestro país y a veces son personales y me preguntaban a alguna que decían interculturales en el club casi el silencio sería mi respuesta entonces y aquí entonces algunos sueños a la respectiva que decían que es un proyecto educativo político y para eso me voy a valer fundamentalmente un personaje que nosotros queremos todos seguramente conocemos todos es José María Arquedas y es él que ha inspirado en todo caso decir algunas ideas de esa tarde es intercultural y si pensamos que debería ser o que deberíamos decir una universidad intercultural es vivir los latinos de su país y llevar al día del mundo él tiene una frase en su texto no soy un adulturado lees la fuente y comentar él dice que él considera siempre el Perú como una fuente infinita para la creación perfeccionar los medios de entender este país infinito mediante el conocimiento de todo cuando se descubre en otros mundos no existen no hay país más diverso más múltiple en variedad de reina humana todos los grados de Ecuador de amor y odio de distintas y sinfilezas de símbolos utilizados inspiradores eso eso dice al recibir el premio de la literatura en Arequipa creo que este texto dice muchas cosas solo un personal de Comargueras que quería sin entenderlo entender el país está en proceso de cambios con las múltiples participaciones de distintas fuentes de conocimiento y las culturas entienden aunque no lo había dicho que es un intercultural más que una idea se separaba porque no debían que era más cultural desde perspectiva que este hombre sí captó lo que significaba ser un intercultural él tenía la posibilidad de haber visitado tuvo la posibilidad de visitar en muchos lugares del país en otros lugares del mundo entonces entendían que es un país era una fuente infinita de diversidades había de todo no había que en ningún lugar para decir que había una diversidad inmensa en todos sus campos geográficos de diversidad que había que sentir esos latinos de ese país por eso yo diría que si uno siente ser intercultural significa que es una invitación a interactuar con los sujetos que hay en este país pero esos sujetos son lo que él mismo dice como poderosa sabia no es sabia como pude sino que es sabia como larga porque él está modificando desde su quecho en castellano y sabia lo que entendimos como como sabía como sabía y yo dice en su despedida en su texto de vida lo siguiente las crisis se resuelven mejorando la salud de los vivientes y nunca antes la universidad ha representado más y tan profundamente la vida del un pueblo no es mortal y el pueblo es un cuerpo cargado de poder ser sabia partiente de vida impaciente por realizarse la universidad debe orientarla con lucidez sin rabia los estudiantes no están atacados de rabia en ninguna parte sino de generosidad impaciente y los maestros verdaderos obran con generosidad sabia y paciente la rabia no en otro texto dice amar rabia chichu en su sueño es la poderza sabia ardiente de vida esa es otra forma de decir que algueras conseguía a cada habitante de este país como un sujeto bien reconocido no era un banco como decía Freire al cual hay que llenarlo de conocimientos cada sujeto de este país está nutrida de una poderosa sabio ardiente de vida esto tiene que modificar todas las percepciones de los estudiantes en el país empezando por la escuela y terminando la universidad los jóvenes no son quienes van a aprender de la universidad si consiguiéramos a los jóvenes como aquellos que tienen una poderosa sabia con ganas de construir conocimiento posiblemente la visión de la universidad campeí sería intercultural porque cada sujeto tiene un potencial enorme y no basta por buscar talentos los talentos están en todos individuos incluso autoridad hacer un cargo digamos de comentar los que es verdad gente todos tenemos talentos y cada uno puede producir el porcentaje que quiera pero lo más importante es considerar que cada estudiante es un sujeto de conocimiento no es un banco al que hay que dar conocimientos por eso es que la universidad debe cambiar la mentalidad la universidad debe ser un lugar donde hay que recrear crear conocimiento esa es la perspectiva intercultural en tercer lugar intercultural es interpretar curiosamente después de mucho tiempo hubo creer así me encuentro con una parada que ella que últimamente estaba investigando y habla de música entonces dice intercultural es saber interpretar los caminos del mundo del país ella está hablando de los otros por supuesto no hay ni de todos los caminos culturales periódicos hay una frase que he borrado allí no veo que largarmente pero también él patina como cualquier indelicuado pero hablando de los otros dice ellos corren del uno al otro de los juntos bailando bajo la luz azul ellos sienten y ahí viene la palabra que quiero comentar es muy siente más claro más denso que los medios locos transidos y conscientes más abajo recordando con quien había hecho una conversación interesante y que había decidido una visita de un gran intelectual peruano que se llama Gustavo tierras es mucho menos lo que sabemos que la gran esperanza que sentimos es verdad Gustavo no me gusta a este intelectual ahora pero quizás uno de los más importantes intelectuales de nuestro país entonces esta frase o estas frases nos invitan a pensar que ser un intelectual es estar atentos sea la primera frase pero permítanme explicar con esta frase que a veces es complicado se llama Musia ¿qué significa Musia o Musia en 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 conoce la palabra Yasha pero yo diría que hay tres formas de conocimiento en el mundo grecho uno de ellos es Lule el segundo es Yasha y el tercero es Musia pero Musia es la forma completa de conocer los que no hemos hecho todavía investigaciones o estamos haciendo para que nos podamos dar cuenta de que en el mundo mino hay toda la teoría sistemológica en el día para los signoranos primero porque no estamos valentos en el segundo lugar porque no vivimos sino desde afuera ese fenómeno pero muy bien significa eso es indagar medir interpretar adelantar, avanzar, prever etcétera, hay muchos entonces solo el intercultural o solo la realidad puede tener capacidad de interpretar los cambios que hay en el mundo para poder prever ver que puede pasar y por eso es que la investigación de los partenarios no carlos ahora es la tarea más importante en la universidad o una de las tareas más importantes y es que hay que hablar de intercultural es trabajar por la liberación del ser humano esa frase no me pertenece en la profesión de San Miguel ser intercultural es es trabajar por la liberación del ser humano más que acento que lo dice ahora ya la verdad lo he dicho de una manera poética y antropóloga todo cuanto he hecho mientras tuve en el guías pertenece al campo y limitado a la universidad de San Miguel y sobre todo al desinterés de revolución por el grupo y el ser humano que me impulsaron a trabajar la universidad estoy seguro anima a las instituciones pero sobre todo nuestra decisión de trabajar otra liberación de las limitaciones artificiales que impiden aún el libre vuelo de la capacidad humana especialmente en el hombre es un rayo más un poco interesante a veces nosotros nos hacemos un porcé y muchas universidades pueden ser un porcé que impide el libre pensamiento de las instituciones y la impide hacer libres pero si la universidad no se compromete con la inversión de cada individuo que estamos aficionando a la institución y mi último el plan es reconocer y aceptar la universidad eso ya lo fue decidido entonces si hay que aceptar una cosa muy importante es que la identidad y la cultura se instala posible como el país no hay unidad que está ahí el Estado no reconoce y protege esta pluralidad técnica y cultural y en realidad solo tenemos el derecho de hacer uso de esas potencialidades que tenemos pero debo decirles por ejemplo si el hecho o si yo me y demás a mí nos están reconocidos constitucionalmente ninguna de esas lenguas se usa en el campo académico entonces significa que cuatro milagros de rubanes de facto están allí sin desarrollar su derecho a usar su lengua en el campo académico y algunos dirán que el hecho no es académico provemos mientras tanto tenemos una tarea larga que hacer y eso y eso es lo que dice la constitución en el artículo 2 en el parábolo 19 esto creo que es suficiente lo que más ya he dicho y por último quizás si esto no está pasando para acá ser interculturales es ser interdisciplinar para decirles hacer cuentos de conexión entre los distintos universos y construir una ciudadanía con descripciones hay que hacerlo a través del diálogo en el tubólogo como decía Raymond Pánica que es un filósofo no se lo atrapó los teólogos de la cara en efecto lo que veo muchas veces en las universidades es el tubólogo cuando yo hablo cuadras parece que no nos hemos entendido pero cada uno habla un su lengua cuando en realidad el diálogo es el que el ojo se debe pasar de un lado a otro y modificar no solo a una y a la otra sino que debe modificar distancias de los datos de la universidad nos habían pedido trabajar un tema que tiene que ver efectivamente con la experiencia que tenemos nosotros en la universidad y este tema tiene que ver con la tarea que tiene la actualidad que yo elijo la selección de la investigación de la universidad católica desde hace unos años y a propósito de esa experiencia lo que quisiera compartir con ustedes esta tarde es el el enfoque que nosotros hemos construido en el caso de la no como un modelo porque no hay modelos en este tema sino como experiencia que puede enriquecer la necesaria construcción de la propia alternativa que su universidad tendría que hacer en el próximo periodo que se hable todo con el tema de la narridad universitaria y los desafíos que se hable en el presente entonces sin más grándulo vamos a a conversar de este tema lo primero es que estamos trabajando con varios conceptos primero el concepto de investigación segundo el concepto de gestión y tercero no solamente la articulación de la investigación con la gestión sino que no es cualquier investigación es la investigación que hacemos en la universidad y es la gestión de la investigación en la universidad lo cual de alguna manera nos lleva a intentar entender un nivel de especificidad que tenemos que tratar de identificar porque la gestión en general la gestión que se aplica en el sector público o en el sector privado no es necesariamente la gestión requerida en el campo universitario como la investigación en general de un instituto científico no es necesariamente la misma que se tiene que desarrollar en un ambiente en el ámbito universitario esta intercepción surge lo que a nuestro entender es la visión que queremos compartir ahora que es lo que nosotros llamamos una gestión integral de la investigación universitaria estos son los temas que espero trabajar con ustedes en este momento vamos a ver rápidamente el contexto que entendemos por investigación de las universidades los desafíos que nos presenta el contexto actual tanto a nivel internacional a nivel nacional como a nivel interno el caso específico de la PUC y lo específico de la gestión de la investigación en este contexto y digamos terminando con cómo estamos organizando lo que nosotros llamamos el soporte al iniciar algo sobre el contexto algunas palabras algunos temas que todos manejamos a nivel general pero que nunca están de más por un lado tenemos a nivel global que no solo es la universidad como decíamos el único espacio donde se produce conocimiento de hecho hoy por hoy también son algunos sectores empresariales con sus unidades de investigación y desarrollo por ejemplo las que crean ese conocimiento y lo desarrollan o lo aplican o lo modifican pero también ¿no es cierto? es importante tomar en consideración que incluso en el campo académico existen diferencias no solamente por las tradicionales diferencias que pueden haber a nivel formal entre una universidad pública y una universidad privada las hay también por las diferencias que pueden darse por el carácter de la propia institución sea que esta fuera generalista o que sea especializada o que si es una universidad que de alguna manera explota algunos temas que son preocupaciones regionales o locales o más bien preocupaciones de carácter global dicho esto a nivel de la realidad que se da en el mundo también es importante tener en cuenta que cuando hablamos de la investigación universitaria no viene a ser lo mismo pues lo que podría estar cerrado como solución en el campo de la gestión universitaria de las soluciones que han dado en los países europeos en los Estados Unidos de América para señalar los casos más emblemáticos de lo que puede ser una solución adecuada para los países como el nuestro es más nos podemos acercar a América Latina y podemos ver realidades como la mexicana o la brasileña y no necesariamente las soluciones encontradas en esos países hermanos van a ser soluciones adecuadas para nuestras propias realidades a veces hay la tentación la tendencia a buscar modelos en otras naciones a propósito de terna de la gestión universitaria y pretender entonces tratar de sus modelos con todas sus virtudes pero también con todas sus limitaciones y generar grandes fracasos en términos de recursos o de inversión a las realidades propias de estas latitudes dicho eso también es importante también reconocer que en el tema de la legislación no es lo mismo el requerimiento que puede tener la academia del que puede tener por ejemplo la empresa o el que puede tener el propio Estado y aquí hay que encontrar puntos de encuentro ¿qué cosa es entonces específicamente para el sistema universitario para la universidad en general la investigación ¿qué implica la investigación? es muy común reivindicar esto en estos tres niveles que definen de alguna manera la esencia de cualquier instituto universitario una institución universitaria forma recursos humanos capacidades profesionaliza una institución universitaria tiene responsabilidad en el entorno en el que se ubica esto ha cambiado de nombre como incluso en los años la previsión social la responsabilidad social que llamamos nosotros responsabilidad con el entorno y obviamente la investigación tanto para la transmisión como la creación de conocimientos humanos dicho eso aparentemente el modelo ideal de una universidad cualquiera que fuere puede estar simbolizado metafóricamente por la mesa de tres partes una universidad para ser una universidad tiene que hacer las tres cosas cuando es una de ellas vamos puede tener el título de universidad pero no lo es porque lo investiga o porque solo forma o porque quiere se consola con el entorno pero no desarrolla actividades formativas es decir cuando estamos hablando de un instituto de educación superior que se dedica fundamentalmente a la formación de cuadros supercursos humanos no necesariamente tiene los otros dos atributos cuando estamos frente a una ONG que puede tener una amplia actividad en cuanto a responsabilidad social pero que no forma pero que no investiga necesariamente nos encontramos con el mismo dilema el problema es articular estas tres dimensiones y ahí que se me ocurre me parece mucho más relevante un modelo un tanto más integrado donde las tres patas están debidamente estructuradas es decir donde existe la investigación que nutre a la formación y que se proyecta a la responsabilidad con el entorno donde la formación a su vez está dialogando con el entorno en el que se encuentra y donde esa formación de alguna manera también hace las preguntas para la propia investigación y así exclusivamente esta interconexión virtuosa es la que debe buscar toda la universidad ¿cuáles son entonces los desafíos actuales que tiene la universidad en conjunto? pues están en variados niveles y en dimensiones muy complejas demandas en el mercado de trabajo demandas a nivel de la docencia demandas de la propia educación superior demandas de nuevos tipos de gestión y demandas propias de la investigación pasaremos rápidamente demandas en el mercado de trabajo es clarísimo lo podemos ver todos los días la demanda creciente que hay a mayor nivel de calificación la necesidad de mayor nivel de movilidad la presión por la mercantilización del propio conocimiento a nivel de la propia educación superior la diversificación de la oferta educativa a escala que no nos imaginábamos hace 20-15 años la expansión de los sistemas de educación terciaria la diversidad creciente de la oferta de sistemas de educación superior esta educación para toda la vida esta caducidad muy rápida que hay en el conocimiento hasta en las 8 unidas a las 9 días de la caducidad de los propios títulos académicos por la velocidad con la que el conocimiento avanza en la docencia hoy día nosotros los que estamos acá sentados incluso independientemente de la edad que tengamos tenemos una distancia muy grande con nuestros alumnos ellos son latinos digitales nosotros hemos entrado al mundo de la era digital como inmigrantes y algunos todavía como el alfabeto hay una brecha todavía por cubrir y esa distancia significa nuevos retos en la docencia una reconceptualización urgente que está en proceso en la docencia cambios en los modelos curriculares nuevos enfoques pedagógicos no es posible enseñar como se enseñaba hace 15, 20 años ya no más no funciona y en el tema de la gestión que sí que nos involucra y que queremos desarrollar en estos momentos definitivamente también hay cambios que no se habían dado desde el pasado nuevos arreglos para el acceso al financiamiento que sí que demanda en el tema de la revisión de cuentas no de la rentabilidad como le llaman y el tema de la calidad que llegó hasta la ley universitaria hasta en el Perú nuevas formas de gobierno institucional que por ejemplo se refleja hoy en la nueva ley universitaria y la necesidad de articular los enredos la movilidad de docentes y estudiantes la necesaria colaboración y en el tema de la investigación esta tensión fuertísima que existe entre la demanda del mercado la búsqueda por la mercantilización del conocimiento y la tensión de la posibilidad de la pérdida de lo que llamamos eventos académicos es decir esa misión del conocimiento de la universidad que produce conocimiento y la entrega gratuitamente a la publicidad esa tensión entre valorar y monetizar el conocimiento y solamente investigar aquello que el mercado demanda y esa tensión está presente hoy día en la universidad también ya se ha dicho en la intervención anterior el tema importantísimo de la interdisciplinaridad para la solución de problemas complejos la necesidad de trabajo en grupos la democratización del acceso al conocimiento y el tema de la propiedad y los derechos de autor la tensión entre el conocimiento útil entre comillas el tema del valor y la utilidad mediante y la diversidad el tema de la publicación como dicen en una cosa como un publico page publica o mueves esa tendencia fuertísima que hay frente al tema de la visibilidad del conocimiento y la necesaria vinculación que tiene que haber entre la academia y el sector productivo ¿qué es lo que pasa en nuestro país? pues en nuestro país existe una situación sumamente compleja porque por un lado tenemos en la academia muy pocos resultados en materia de investigación la realidad nacional la realidad nos entrega una investigación que nos figura casi como un poco un poco lustre en el contexto mundial incluso en el contexto latinoamericano muy pocos productos productos dispersos sector universitario desarticulado ya lo decía mi colega casi 140 universidades dispersas con distintos niveles de calidad en su desarrollo y en consecuencia una investigación con muy bajo impacto en la propia sociedad ¿y qué pasa con el Estado? tanto en sus niveles locales regionales como nacionales exceptuando el reciente periodo excepcional hay que decirlo en la política del Estado de apoyo a las investigaciones sobre todo en ciencia y tecnología que va a ser sacado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Innovación Tecnológica del CONCITEC que ha revolucionado de alguna manera el escenario de financiamiento local lo tradicional en el Perú ha sido un desentendimiento de toda la problemática de la academia un histórico desinterés una ausencia de fondos ¿cuál es el desafío que se viene ahora? que se transforme en política pública que haya continuidad y que no sea feo de un día que haya durado lo que haya durado en los últimos años y que los fondos realmente y los programas de promoción se mantengan existen un día importantes recursos concentrados en el CONCITEC concentrados en el Ministerio de la Producción pero con una visión todavía de el aporte a la ciencia y la tecnología una estrecha que concentra los recursos en ciencia aplicada en tecnologías pero que todavía descuida otras ramas del saber donde también se produce conocimiento como en las ciencias sociales con las humanidades y por último ¿qué tenemos a nivel de la sociedad? pues a nivel de la sociedad tenemos demandas diversas y complejas por un lado tenemos un sector muy fuerte muy dinámico que tiene una exigencia muy grande en el conjunto de la economía nacional que tiene que ver con la gran empresa gran empresa que está totalmente en un lado de la academia como decía yo como siempre digo con mi colega la gran empresa sale con las universidades para la foto para la publicidad para los medios para la visibilidad pero su aporte y su demanda hacia la academia es totalmente insuficiente en cambio tenemos un inmenso sector de las micro pequeñas y bellas empresas que concentran como sabemos más del 90% de la peor ocupada en el país que tienen una necesidad creciente de vincularse a otro nuevo conocimiento las flechas desarticuladas un poco chocas de la presentación son a propósito porque lo que nos indican es justamente esa desarticulación todavía presente en una estructura como el contexto externo nacional y que pasa entonces en el caso de las universidades a nivel del país que tenemos una gran diversidad de universidades con regímenes culturales con historias institucionales diferentes universidades generalistas ¿cierto? donde prácticamente están presentes casi todas las ramas de conocimiento las hay muy pocas pero las hay universidades especializadas con alto nivel de especialización sea en las ingenierías sea en la medicina y en algunas ramas del saber universidades públicas universidades privadas universidades con fines de lucro y universidades sin fines de lucro es decir que el universo es muy grande universidades centenarias ¿qué decirlo? más que centenarias porque tenemos la cual era de San Marcos cuatricentenarias y universidades de muy reciente creación mucho más pobres entonces tenemos una inmensa diversidad complejidad y soluciones que también tienen que estar adecuadas a ese contexto a esta diversidad dicho esto quisiera entonces compartir con ustedes el caso el caso nuestro el caso de la universidad católica en nuestro segundo plan estratégico institucional el primero fue de 2010 el segundo lo hemos hecho a 7 años y culmina el año próximo que cumplimos justamente 100 años con una universidad privada he extraído una frase que para nosotros es un cambio de paradigma en lo que es la historia de la universidad católica dice que en 2017 nuestra universidad debe haber sentado las bases para transformarnos en una universidad de investigación hay varias cosas que están sobreentendidas en esta afirmación primero que no hemos sido ni somos una universidad de investigación somos fundamentalmente una universidad de formación una universidad que atiende a esa una de las tres patas que decidimos hace un momento que hay investigación no significa que deseamos una universidad de investigación lo que estamos afirmando es que queremos dar un salto transformando a la investigación en uno de los ejes articuladores como decíamos en el dibujo este de la mesa que está articulando la vinculación con el entorno de la formación ese es nuestro objetivo puesto en el plan estratégico y que vamos a evaluarlo justamente luego del 2017 tres son los objetivos que hemos diseñado para llegar a este 2017 sentando la base para transformarnos en una universidad de investigación el primero tiene que ver con el fortalecimiento de la producción y la difusión de las investigaciones que realizamos y pongo el énfasis en las dos palabras en la forma producción cantidad y difusión conocimiento de nada vale que se investigue y que nadie lo conozca entonces producción y difusión de conocimiento como segundo objetivo poner este conocimiento estos resultados de investigación al servicio de la comunidad no decimos al servicio del Estado solamente no decimos al servicio de la empresa solamente no decimos al servicio de determinado sector social decimos al servicio de toda la comunidad y en tercer lugar y no por estar al final menos importante el tema de la calidad porque podemos tener mucha investigación que esta se puede difundir puede ser muy pertinente en el entorno en que se encuentre pero si no es de calidad no se ha hecho nada entonces el tema de la calidad es asegurar las condiciones que nos permitan promover una mayor producción de investigaciones de calidad ¿qué factores nos llevaron a hacer estas afirmaciones? porque uno no hace una afirmación como esta de la noche a la mañana lo primero es que hay una política que nos permite ir en esa ruta la política probada del plan estratégico la segunda es que el año 2009 luego de más de 35 años de trabajo en una dirección académica de investigación la universidad se decide a construir el segundo piso de su estructura de investigación construir un vicerectorado de investigación esto ha sido recientemente el año 2009 luego existe un proyecto institucional que permite justamente construir un sistema de gestión que es lo que vamos a hablar seguidamente y luego es obviamente lo importante y tampoco no menos importante por estar al final que es la existencia de una tradición y una comunidad de investigadores muy reconocidos tanto a nivel nacional como a nivel internacional cuando hablamos de universidad de investigación algunos pueden ver que estamos pensando de repente en la research university el modelo de los ajón el modelo el modelo europeo no estamos pensando en eso lo decimos claramente estamos pensando en una universidad en donde el liderazgo de la investigación sea un eje articulador de la función formativa que no la debe abandonar sino que ahora se refine en el marco de la investigación y de su responsabilidad como director cuando hablamos entonces de una universidad peruana de investigación estamos poniendo el éxito en la formación del capital humano de alta calidad adecuado para este requerimiento desde el pregrado hasta el progrado hablamos entonces de desarrollar sinergias con otras instituciones tanto a nivel nacional como a nivel internacional articulando con redes hacer alianzas consorcios o que esto no se hace solo esto no se puede hacer mirándose a lo que tiene que ser articulado y finalmente que esto se publique se difunda que su resultado se discuta se conozca y le pone un impacto en la universidad cuando hablamos entonces de investigación en una universidad generalista por ser caso de la universidad católica esta producción de conocimiento no se limita al conocimiento científico o al conocimiento tecnológico o solo al conocimiento humanístico o también al conocimiento artístico que son las áreas de conocimiento en las que nosotros nos podemos porque en todas se produce conocimiento sino que hay distintas formas hacerse de este conocimiento ya nos ha dado una visión mucho en el informe anterior como propósito de una revisión sobre la literatura donde a realidad es posible acelerar el conocimiento también y esto es muy importante desde el enfoque que manejamos en la universidad entonces hablar de la creación de conocimiento es crear las condiciones para el desarrollo de todo este tipo de conocimiento entonces a estas alturas podemos hacer una primera consideración que no es posible encarar de manera exitosa la dimensión de la investigación en las universidades sin tomar en cuenta dos aspectos de una época el primero los condicionamientos externos no se puede hablar de crear ningún modelo de gestión haciendo abstracción de las condiciones externas segundo no se puede hacer ninguna propuesta sin tomar en consideración la propia cultura y la propia historia institucional y cada caso será diferente existen modelos en el sistema reciente ese es nuestra primera conclusión cuando estamos hablando de la gestión de la investigación ¿de qué nos estamos refiriendo? ¿de qué hablamos? hablamos de la capacidad de respuesta por ejemplo para los requerimientos de los investigadores la necesidad de apoyarlos en sus postulaciones ¿no es cierto? para la formulación de proyectos estamos hablando de todo el manejo presupuestal económico financiero que requieren justamente los proyectos de investigación de los profesores hablamos de la promoción de la investigación de la existencia en consecuencia de canales que les permitan acceder ¿no es cierto? a mecanismos que les permitan a su vez llegar a obtener recursos de la cooperación externa del Estado de la propia universidad que se les reconozca por los trabajos y las investigaciones de calidad que se midan como indicadores adecuados que hayan muchos agentes involucrados en este proceso bueno todo esto tiene que ver entonces con diseñar una gestión que tenga procesos muy simplificados que dé un tratamiento diferenciado de la investigación no puede ser posible que las actividades de investigación por señalar que ejempla en el área de las compras de los proyectos de investigación tenga que hacer la misma cola que hace un proveedor que provea la universidad de papel para sus actividades cotidianas no puede ser si la investigación tiene un eje articulador y eso lo que estamos diciendo en el discurso entonces tiene que tener canales privilegiados en la propia estructura administrativa tiene que haber entonces una coordinación adecuada con las distintas áreas administrativas la gestión de la investigación del gestor de la investigación es una disabra desde el área académica del área administrativa tiene que tener un equipo especializado ad hoc para ese propósito y tiene que construir herramientas especializadas para ese mismo propósito entonces nos encontramos con una cosa que parecía muy sencilla pero que en realidad requiere construir muchos procesos nuevos cuando uno habla de la investigación y los investigadores son los primeros que nos damos cuenta de ese proceso uno a veces piensa a lo que no lo son piensa que la investigación y los proyectos son tan sencillos como una línea directa una línea directa a la cual elegirse cuando uno hace el presupuesto y la meta está ¿no es cierto? de poco piloto automático y la cosa funciona pero no es así en el mundo real como es cierto lo que hay que resolver son esos problemas esos UAH que los encontramos en el camino entonces en lugar de hacer presupuestos diseñar proyectos de investigación son aproximaciones y hay que tener unidades que tengan la capacidad para eso construir entonces unidades de soporte a la investigación suponen atender los referimientos en un montón de agentes alumnos investigadores individuales grupos unidades de investigación alta dirección comunidad académica agencias especializadas estado sector productivo y asociación en conjunto casi nada ¿cómo hacemos? adoptando una perspectiva integral de la gestión de la investigación ¿qué es una perspectiva integral de la gestión de la investigación? es entender que la gestión de la investigación no es como muchos piensan administrar proyectos de investigación es gestionar es gestionar la promoción de la investigación es la gestión de los proyectos pero es una dimensión más es la gestión de la evaluación de esos proyectos que son historias es la gestión del fortalecimiento de las capacidades para hacer investigación es la gestión de la innovación en la vista vinculada con el sector productivo es la gestión de la ética para la investigación es la gestión de la protección de los resultados de esa investigación es la gestión de la difusión de esa investigación y a eso le llamamos la gestión del marco de proceso de investigación es decir que hay una complicidad detrás de esto que aparentemente a veces no se entiende en la universidad una base rápida como esto diseñamos esto que lo llamamos un marco de proceso a tres niveles procesos estratégicos procesos operativos y procesos de apoyo esto tiene que ver con las políticas en el primer nivel y en el segundo nivel el fomento que se hace a través de la promoción y en el tercero todas las unidades de apoyo que deben estar inundadas en otras palabras cuando esto lo transformamos en las unidades administrativas y académicas de la universidad significa que la investigación no es un tema de la investigación ni tampoco es un tema de la investigación es un tema de la universidad en su conjunto que investigación se puede hacer si hay una articulación con la biblioteca central o de la que hay sistemas con las facultades con los grupos con los centros de investigación no hay posibilidad nosotros hemos diseñado también con los 10 programas de investigación para justamente identificar dónde es que tenemos que concentrar nuestras actividades y que hemos diseñado también qué unidades son las que tienen que estar de manera directa se encuentran en estos programas entonces eso nos lleva a una segunda constatación que la gestión de la investigación puede ser un conjunto de aspectos que involucran agentes hemos dicho todos los que están involucrados y procesos que van más allá de los mismos investigadores y de sus unidades de soporte porque hay más dos procesos en el que están en la investigación si no es otra cosa ¿cómo nos estamos organizando? ¿cómo llegamos a la estructura? paso rápido yo me gusta plantear esto porque no es que llegó la esta visión de la noche a la mañana a 45 años de trabajo de investigación donde desde la década del 70 que se forman las primeras estructuras del año 94 que se finaliza este proceso con la dirección académica y finalmente se consolida con la creación de la visión doctorada de la universidad esta es la estructura que tenemos actualmente en nuestro visión doctorada es muy sencilla tres unidades populares justamente de la visión doctorada comunidades técnicas ética propiedades electrónicas nacionalizaciones y tres unidades de línea el fondo territorial la dirección a mi cargo y los centros institutos y laboratorios de investigación paso rápido con esto estamos trabajando a nivel interdisciplinar el enfoque complejo trabajamos muy fuerte ahorita en evaluación de la investigación más allá de la bibliometría más allá de las mediciones tradicionales nos interesa todo tipo de elementos que nos permita acercarnos a los productos que los investigadores trabajan pero siendo conscientes de que no basta y de que de alguna manera siendo importante las mediciones bibliométricas nos dejan ver como la imagen que de alguna manera fijan una parte de la calidad porque nos interesa en el impacto impactos académicos impactos sociales impactos económicos y nos estamos en esa tarea de construir esos indicadores a ese nivel hacemos promoción de la investigación a través de un grupo de programas programas de iniciación con los estudiantes antes de la tesis programas para las tesis de integrado programas para las tesis de incorporado programas guías de investigación para fortalecer capacidades concurso de proyectos con los que les doy que damos por el año vigésimo primero estos son fondos propios con un concurso anual del proyecto concurso interdisciplinario que refleja justamente ese propio interés sabáticos que nosotros le llamamos el periodo de investigación es decir se le libera al profesor de toda carga académica solamente se dirige a investigar y reconocimiento a la investigación se da cuenta un conjunto de actividades promoción a los grupos de investigación hoy hay 130 grupos de investigación reconocidos y estamos entrando en 15 días a la primera vez en la historia de la universidad a la primera evaluación de grupos no se va a dar 65 grupos más o menos y esto va a significar una recategorización de los grupos de investigación estamos trabajando fuerte en la divulgación con el sector productivo desde la formulación de los proyectos pasando por la valorización la transferencia de tecnología el empaquetamiento de la misma para justamente aportar el conocimiento aplicado a los problemas y la competitividad con las propias empresas y en la gestión administrativa buscando herramientas que nos permitan entrar a la altura de los reprimientos la dimensión de gestión tiene que ser futura una unidad de estrategias de promoción una unidad de administración de proyectos una oficina de vinculación de un sector productivo una oficina de evaluación y una oficina para atender todos los reprimientos que surgen de la profesión y eso nos lleva a nuestra última constatación que la organización para la gestión de la investigación debe responder a la dinámica específica de los proyectos de investigación en un momento y en un espacio determinado por eso decíamos al principio que esto no es un tema de modelos que se tengan que bloquear sino que tenemos que ocultar nuestra propia realidad yo quiero terminar con una frase de un colega historiador también Marco Cueto que en un libro muy conocido de excelencia científica en la periferia señala lo siguiente dice la excelencia científica depende no solo de genios individuales y de trabajadores dedicados sino también y eso lo marco en amarillo de arreglos institucionales valoraciones publicales y decisiones políticas la ciencia en la periferia no tiene por qué seguir siendo ciencia periférica y ese es el trabajo de los gestores apoyando justamente la labor de los investigadores muchas gracias 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 a esta actividad conmemorativa del noveno aniversario donde decía y en mi tiempo saludar a todos los colegas que con el esfuerzo que nosotros sabemos fortaleciendo la universidad el tema que vamos a tratar es un tema bastante general contextual histórico estamos en un momento desde hace unos 40 años vivimos un momento de cambios importantes en el mundo y de ahí hay formulaciones filosóficas hay pensadores hemos señalado para ir a la complejidad con el pensamiento completo que trae importantes aportes también una serie de conflictos sociales académicos dentro de la ciencia los misterios de verdad que son temas cotidianos en nuestra actividad académica tenemos el tema de la modernidad y la postmodernidad que es un tema que tiene que estar presente permanentemente algunos alumnos como existen todos pasamos esa experiencia no los misterios modernos los misterios postmodernos y en algunos casos hay una invasión del postmodernismo que no es un avance ni es un desarrollo es al revés es un retroceso es una involución eso no lo digo yo no es lo pensado pero es lo más importante de la modernidad vivimos 500 años de modernidad 500 años de modernidad en la cual asume muchas cosas también lo más importante es que la revolución francesa que nos dio los principios de modernidad y en lo que nos compete a la universidad la modificación de los criterios de verdad y la ciudadanía la ciudadanía universitaria estamos a pocos años de cumplir escasos años de cumplir el primer centenario de la reforma universitaria la más importante en el mundo la reforma universitaria de Córdoba que se conoce en la historia de Córdoba todos nosotros la conocemos la conocemos porque somos universitarios y sabemos cuáles son sus consecuencias eh se conoce en todo el mundo se conoce en América se conoce en el Perú porque el Perú fue el segundo país donde se se penetró la reforma universitaria en 1920 y la vez pasada estuve con unos colegas justamente en Argentina y ahí apareció el presidente de la Universidad de la República de Uruguay y él me decía cuando nosotros estamos en la universidad cuando éramos estudiantes nos acusaban como peruanistas nos decían los peruanistas y nos decían los peruanistas porque traíamos los pensamientos de San Marcos de la reforma universitaria y y desbordamos todo ese tema desbordamos ahí en Uruguay en la Universidad de la República desbordamos el tema de los principios de la reforma universitaria entonces en estos 100 años de la reforma universitaria 500 años de modalidad unos 40 años de pos modalidad que son temas cotidianos lo discutimos siempre porque hay profesores modernos y tenemos algunos pos modalos o hay profesores pos modalos y tenemos algunos modalos entonces ese es el baile de todos los días de todos los días pero aparece acá en Perú desde hace muchos años unos 40 años una corriente contra la reforma universitaria de contra reforma de todos los principios adquiridos hace casi 100 años y también tenemos que afrontarlo y la máxima perfección de la reforma de la contra reforma universitaria es la actual ley universitaria de 3220 de contra reforma universitaria que va en contra en todos los principios y en todo lo que hayamos logrado en las universidades entonces tenemos que tener una proyección porque en la ley en algunos párrafos y los mentores dicen que esta es reforma universitaria y escuchamos a algunos otros que dicen que en América Latina y acá en Perú se han dado ustedes reformas universitarias no se han dado no se han dado no se han dado a la reforma universitaria que es de 1918 y acá en Perú en 1910 y apareció en 1969 una ley no se si fue de ESLIS o fue efectivamente la respuesta histórica del presidente Velasco que se dio el ensayo de contra reforma universitaria el primer ensayo se logró algo con la anterior ley se respetaba algo la autonomía pero la autonomía de los gobiernos sucesivos era para decidir a la universidad para interesarse de la universidad para abandonar la universidad sobre el texto de que también respetaba la autonomía universitaria esta ley también formalmente aparece la autonomía universitaria y cuando se hace una denuncia al tribunal constitucional el tribunal constitucional responde que la ley es constitucional porque la ley considera la autonomía universitaria y cuando se hace una segunda denuncia dice bueno, si están violando la autonomía universitaria llévenlo a los juzgados pero la ley existe es el pódromo al día la pódromo al día es decir una cosa y hacer otra es anticantial ¿no? entre lo que pienso y lo que hago no hay correspondencia lo que hago es alrededor de lo que pienso entonces como yo le digo a los alumnos eh moderno una función algo frígola por razones didácticas moderno es cuando se emparejan hay dos personas dicen nos vamos a casar y después pensamos que ellos ese es el pódromo al día lo pódromo al día pero yo lo saqué en Parasá y después pienso si me caso o no me caso ese es el pódromo al día entonces solamente por razones didácticas estoy bajando el nivel a frivolidad solamente soy profesor de profesión y soy psicólogo y tengo que tener esos recursos pero los recursos didácticos recursos didácticos que son referentes en el entendimiento de la competición pero la competición es un proceso psicológico de flexibilidad o sea nos podemos dar licencia en tomar en este caso ejemplos frívolos para una mejor competición entonces primero primero pienso bien diseño bien y actúo le podemos dar el primero actúo y después un ejemplo histórico yo lo escribí en ese momento es cuando el 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 institucional cuando estaba en la Constitución, era un post-institucional, no era una media post-modalidad, o sea, primero lo hacemos y después vemos si lo tomamos en la Constitución o después vemos si lo tomamos. Entonces, se nos acostumbra a eso, se nos acostumbra a hacer cosas y después normarlas, ¿no? Ese es el post-modalidad. En la post-modalidad vale todo, los criterios de verdad se relativizan, a tal extremo de que aquí ya vemos 40 personas y dicen cada uno tiene su verdad, cada uno construye su verdad, ¿no? O sea, los criterios de verdad desaparecen. Y en la academia, todos los que estamos acostumbrados a manejar certezas, a manejar verdades, a enseñar por leyes del desarrollo del fenómeno, eso ya no vale, eso ya no vale. Por eso es que aparecen, vienen de cuestión en la televisión, que imponen criterios, ¿no? Hay una señora que puso un ataque de los cinco privados, vergüenza ajena, eso no está en la gente, 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 los profesores lo repiten en el Salud, es un tipo de 50, como 50 afirmaciones de esa señora es impuso en el lenguaje universitaria. No nos interesa, gente, comillas, es un lenguaje popular, que también nos interesaría, pero vamos a hacer una concesión, ¿no? Que no importa que popularmente se, 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 se instinga en una oportunidad con un eje motivador, yo le dije, fui a un curso de enfermería, y, y estamos viendo las competencias, las competencias sobre la enfermera, y una de las competencias, para mi padre, es la administración de los medicamentos que forne, el, 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 el negro. Entonces, con un tema motivador, se me ocurrió y me comentó. Entonces, yo le dije, ¿cómo necesitaría, ustedes, la, la cita a uno, por favor, ¿cómo, cómo necesitarían ustedes? ¿Y ustedes? Y una de las. Y una de las. Y yo le dije, profesor, tome chicha morada. le había dicho eso ni siquiera yo tenía el doctor de Chichim suponiendo que haya sido así le dije ¿por qué me dice que no me he hecho chichim porque a mí me ha dicho que de Chichim ahora está a la presión no, yo le estoy preguntando profesionalmente no le estoy preguntando a una señora del mercado a una traducción le estoy preguntando a una profesional me dijo no, no sé entonces, ¿por qué ha sido 5 años en la universidad? o sea, ¿por qué ha sido 5 años en la universidad y trabaja en un centro de salud para dar ese tipo de respuestas? entonces se ha propuso, digamos después de un día en una grabación alguno ha leído ¿cuál es la causa del suicidio? me recuerdo y me dice la causa del suicidio es cuando la persona tiene problemas ¿qué respuesta personal es esa? eso lo dice cualquier persona cualquier persona le dice ¿por qué es el suicidio? porque tiene problemas dice la patina y no dice nada ese es el momento o si un moderno un moderno no responde de esa manera o si un moderno responde con categorías profesionales con tipificaciones entonces tengo ejemplos pero se va a sorprocar si les digo o sea, porque son ejemplos universitarios ejemplos anteo no, por el ensayo tú no, por el ensayo por eso que pongo los autores ¿no? y además un poco de marketing yo pues tengo un diablo que se mantiene y preguntarlo en internet y he debatido todos estos temas que es un tema mundial de docentes universitarios no, soy el único peruano que participa en el tema de innovación innovación universitaria ¿no? y hemos publicado un libro que se lo puede pasar completamente se llama innovación universitaria en el cual yo soy todos los autores publicado en el que entonces el tema el tema o sea del pensamiento del compromiso va más allá de una cuestión alternativa yo voy a informar lo que hacemos en San Marcos en San Marcos tenemos un insertado a la Evo un proyecto de investigación tenemos varios consejos tenemos 24 revistas pero cuando hay 14 que están intensadas ¿no? mantenemos un QDL de gestión en el que se funda eso está bien eso está bien pero como mición que sea crítico por eso he traído esta presentación José Peiró él tiene un libro sobre la cultura organizacional publicado por la Universidad de San Marcos bueno aquí a Peiriós pero él es un especialista en organizaciones él para evaluar las las condiciones en las cuales los importantes en el contexto orientadores dice cambios en el contexto económico cambios en el contexto del trabajo transformación de relevantes en la época cambios en las disciplinas o sea temas tal vez lo principal son transformaciones relegables en la época hay muchos cambios son muchas transformaciones que estamos afrontando tal vez lo más evidente lo más evidente y es otro tema que ya no hay nosotros los universitarios son las generaciones en este momento conviven varias generaciones nosotros mismos pertenecemos con una generación otro año pasado de 50 años de edad somos una generación con determinadas características los que han nacido en este siglo tienen otras características generacionales los que pasan los 25 años a 40 años tienen otra característica generacional y así sucesivamente hay una serie de generaciones superpuestas cada generación tiene sus propios esquemas de conocimiento o sea cada generación tiene sus vivencias sus vivencias emocionales y y una característica típica de las generaciones es que llega a la anterior generación y otra característica es que los efectos de la generación se ven después de 30 o 41 años y es la visión clásica de la generación por ejemplo hay la generación del centenario en la historia del Perú que la generación de los psicólogos varía aquí allá de todo reino un conjunto del primer representante de la generación del centenario que según Pablo Macera ha sido la mejor generación en la historia acá del país la más corruptilla la generación la generación la generación del inicio del anterior siglo que tuvo una serie de manifestaciones de cambio del país después surge la generación del indigenismo después surge la generación del indianismo después surge la generación del centenario para decirle a la convivencia de varias generaciones que se abran en las universidades de los secretos universitarios ¿no? entonces esta esta generación de de los hermanos que dice haz patria mata a un indio porque el objeto del atraso del Perú eran los indios ¿no? y justamente por ejemplo surge la generación indigenista que no eran indios pero dependían de los indios ¿no? entonces esa generación fue una reivindicación ante esa otra generación después surge la generación de los indianistas que dice los indigenistas no tienen que responder no tienen que defenderlos su firma de ese punto los indios que no capacían para defenderlos no puede haber una generación indigenista que no defienda y inmediatamente sale la generación del centenario que tiene una visión totalmente distinta totalmente distinta ¿no? sería mucho ver los detalles en la época de 60 surge la generación de las utopías socialistas de las universidades a propósito de la revolución cubana ¿no? el máximo representante Javier Ojo idealista que quiso hacer la revolución y pensó todos sabemos cómo es no un estudiante de la universidad católica y entonces el de San Marcos cuando las universidades estudiaban ¿no? entonces con características muy singulares de la época y que conceptan todas las características de la universidad le instruje de la creación de la creación hay una parte de la creación de la creación que es la creación de los grandes proyectos los grandes proyectos inconclusos todo se descubría todo se debatía fue el reino de la producción intelectual salían de la época y actual salían la mayor cantidad de boletines de revistas de debates ¿no? y ahí tocamos esa creación esa creación del 70 es la creación que estamos teniendo estamos de salida intelectuales empresarios políticos pues estamos de salida estamos de salida ya tuvo su apogero en la creación del 70 de los grandes proyectos tuvo su apogero y en ese momento se está desaliviendo y podemos citar cantidad de propuestas pero hay una característica singular que fueron grandes proyectos inconclusos nunca se concluían esos proyectos después viene la creación del desencanto la creación del 80 el desencanto que tiene determinadas características que son los que tienen más o menos 50 años después viene la creación X después viene la creación X después viene la creación X y en la creación X hay una serie de características entonces ¿con qué creación estamos trabajando? ¿con qué creación de estudiantes estamos trabajando? porque una característica de las generaciones es son sus proyectos vitales son sus proyectos de vida son sus metas la generación del 70 todos los 70 aspiran a llegar a la audiencia a la sorbota porque es la mejor de la audiencia de la audiencia emblemática la audiencia de acuerdo a los a los que es el ADC java un especial de la audiencia java vale un millón de dólares actuales de los cuales el especial solamente paga 100 mil dólares donde 100 mil pagan las empresas entonces preguntaríamos a la generación ¿alguien activar a la java? la generación 70 si activaría la sorbota y tanto era que tuvo que sacar la resolución para todo el mundo de cada país solamente va una o dos universidades a la sorbota y del Perú solamente era Zamarco sin la traducción nada más y los jóvenes que querían irse a la sorbota venían a Zamarco a sacar el título para irse a la historia uno de ellos fue Caracacía que estudiaba en la católica y no sacaron el título para irse a la sorbota es emblemático ese tema y hay cantidad de joven un coño inquieto obviamente que tenía sus metas sus aspiraciones sus motivaciones ¿no? entonces lo hizo yo no fue uno conmigo y no se quedó secundaria juntos entonces se nos concursaron empezamos en el colegio sobre temas de historia bueno y lo conozco perfectamente por eso el juego de ejemplo entonces quería ir a la sorbota y tenía que ir a Zamarco porque solamente solamente si pedía de un título Zamarco se le gusta nada más entonces entonces esta generación que tenemos de jóvenes estudiantes cuáles son sus metas cuáles son sus motivaciones son modernos o posmodanos el moderno hace sus proyectos vitales define sus metas el posmodano no el posmodano vive por vivir ese es el ritmo de la posbandera pero no creo que la posbandera es un retroceso es una involución el moderno aspira a sacarse bien y cuando se saca once de la detección el posmoderno cuando se saca once se aleja porque pero todos todos sus objetivos se aleja hace fiesta para nosotros entonces estas las características ya estamos colaborando las que están más desagregadas pero vamos a pasarlo por razón de el tiempo a pasar pues la concretización de todo eso y damos a a esta situación que empecé la reforma universitaria la reforma universitaria en 1918 y que y que hasta poco tiempo el presidente ahora lo sigue lo sigue sigue orientando sigue orientando la la estructura del ministerio de colegio y finanzas para las organizaciones públicas o sea el 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 está hecho por el 1918 yo algunas he ido a los que lo haces de otro lado algunas he ido a negociar ¿no? y yo y yo les he demostrado que esta normal no que la reforma de la 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 no sino que hay otras condiciones que es lo que habíamos pasado entonces estamos no cambiando nosotros estratégicos tenemos un estratégico de 1912 a 1921 que es centenario que hemos cambiado los ejes el primer eje es calidad educativa e internacionalización el primer eje estratégico el segundo eje estratégico es la investigación para el desarrollo humano sostenible el tercer es la producción de la producción intelectual y científica son los tres ejes pero bien tanto que nos viene lamentando en el el año 2012 usted puede consultarlo en internet el plan estratégico pero el majal el partir etc cambiamos estos la reforma universitaria de 18 era autonomía gobierno y abertura de sectores médicos básicamente era autonomía gobierno y financiación que después se convirtió en investigación estos objetivos que además decían la república universitaria la república universitaria la autonomía era la no injerencia del estado a los destinos de la universidad que la universidad defina sus propios destinos cada gestión académica porque no está en negociación el estado no interviene esto es en todo el mundo es una mega tendencia que lo dejó a definir al respeto la autonomía universitaria de todo el mundo por los tres tiempos vamos a la reforma universitaria toda la ley es distribución hasta llegar a la población de la autonomía universitaria toda la ley y a través de la educación de la universidad universitaria vamos a el no por aislamiento de representación de la universidad en todos los países hay organismos superiores a la universidad y esos organismos superiores a la universidad es la vinculación de la universidad con la sociedad civil si es distinto más si el gobierno quería respetar la autonomía universitaria universitaria en el ministerio de educación debió de crear la asamblea de rectores que tenía que ser el interlocutor de la universidad con la asociación con el estado ahora no hay ningún interlocutor de la universidad la universidad está docente este es un escándalo mundial yo como lo he puesto cuando me invitaron a madrid es un escándalo porque la universidad está docente el ministerio de educación es el sumo pontífice que va decidido lo decido de la universidad y en todo el mundo hay licenciamiento hay licenciamiento y que cosa es el licenciamiento el licenciamiento se establece para la creación de nuevos programas o de nuevas financieras que tiene como objetivo el objetivo de licenciamiento es dar el certificado o la diploma de autonomía y el requisito principal eso lo dice en Chile o sea el licenciamiento es la sustentación del plan de desarrollo universitario pero con la poco no metieron el plan estratégico se llama plan de salud universitario el plan estratégico el plan estratégico es la empresa para matar a otra empresa la universidad no puede existir para matar a otra universidad para la universidad existe para colaborar con todas las universidades para empoderarse en todo caso con las otras universidades va a colaborar los planes estratégicos y de la guerra como mando al otro o sea entonces entonces la cultura universitaria lo correcto es el plan de desarrollo universitario y así se solicita entonces cuando se va creando una universidad nueva que sustente el plan de desarrollo universitario que modelo de universidad están formando cuáles son las condiciones perspectivas y con qué infraestructura para trabajar en seis meses después de sustentar un directivo de la universidad en seis meses se hace una primera evaluación para la precalificación y al año se le da el certificado de autonomía se le dice esta universidad puede funcionar autónomamente o sea puede desarrollarse con los estándares si es que hay calidad o no hay calidad entonces no tiene capacidad el organismo superior en este caso no se sabe si el asumido tiene es organismo superior de acuerdo a la periodo de la constitución que no es organismo superior pero está actuando de ser a poco de o sea no tiene la capacidad de intervenir en el gobierno de la universidad pero actúa como si la tuviera de dos rectores y dos rectores etc inventa inventa artículos inventa legislaciones lo que no dice la ley un examen donde se conoció al rector la ley decía que se retenan al rector que al día salió elegido por la feo ley hasta que conviven superior al cual fue elegido por el fondo cierra hasta el 31 mayo el diciembre cesaron todos los rectores en ninguna parte de la red de cierra en ninguna parte de la red de cierra entonces sacaron unas guías que ahí podían y la posibilidad trabaja con medios de comunicación pues el mediático los medios de comunicación nos imponen una forma de pensar ya se perla lo que no es cito lo que es falso entonces interrúe en el gobierno universitario cuando no tiene sus funciones no está abriendo la ley universitaria en ningún artículo de la función del atrumeo dice que puede intervenir el gobierno de la universitaria en ninguno antes venía acá que he leído el no con esta sociedad ya pasada media parte he leído de vuelta a leer de repente se me ha pasado de repente he vuelto a leer con algún error no está pero interviene entonces ya dos aspectos de dos reformas primero que anula la universidad de la presencia de la sociedad ausente de sus propres destinos como país como sistema y el otro aspecto que se atribuyen funciones de intervenir a la universidad licenciamiento que ya les dije el licenciamiento usted busca la necesidad no es fácil eso el licenciamiento es para la certificación de autonomía pura visitaria justamente lo que está con vaquenos la necesidad autónoma eso es lo central fiscalización punitive persecutoria sacan una resolución de sanciones son con sanciones son psicólogos porque eso es crear el miedo y manipular el miedo eso se llama guerra psicológica la calidad como demagogia no tiene ni idea la ley no tiene ni idea de lo que es calidad o que es acreditación no tiene ni idea yo no soy un jefe de calidad de lo que dice esta mano estoy en varios grupos y teatro para acreditación entonces no tiene ni idea de lo que es de calidad y no es acreditación que la certificación de la calidad entonces es grave es grave es grave de contra reforma universitaria la sumisión de muchos rectores está en cuartes finalmente esto no lo recomiendo para que lo tengan como referencia en el 2014 el 2015 la SONER intervino y bloqueó eso lo ha hecho el mismo director de lo propuesto bloqueó para que mil millones de soles vayan a las de ser públicas y digo que se la en la educación la va administrar para infraestructura y para cargar de esos mil millones cuando el como dice hace una evaluación en diciembre dice de esos mil millones solamente gastaron el 47% y no se sabe en qué el 53% no lo gastó en el que se lo hace o sea vale 530 millones y hace un mes van a zamarcos que a los 100% le dan 100 millones y la anterior recorda impactientemente les agradece les agradece y dice muchas gracias que nos ha dado 100 millones cuando tenía que haber dado 510 millones de acuerdo al banco mundial ya no se vuelve a matar tesoros ya no se vuelve a ser una tendencia mundial y de actualmente latina está establecido que cuando sobra plata no se vuelve el tesoro se queda en una institución y se reparte el tipo que se invierte en otros pero en lo que fue no gastado se le corta al 50% o sea que para este año ya dio el 50% de los mil millones que fue decidado debido a eso en mi situación en ese momento y como yo le dije a los propios ministerios no se mencionían ni ustedes el de al gobierno debido a eso han sacado un ranking un ranking de eficiencia de los ministerios de 19 ministerios el ministerio de educación ocupa el puesto número 17 donde está la eficiencia y el presidente electo equivocando dice vamos a replicar este lista pues si hacía el más ineficiente ocupando el 17 puesto en el de 19 ministerios y esa información está o sea no es una inversión pero está esa información no se cree no está ocurrido por lo lo que yo le escrito que está si sale va a pasar ni salvo lo que he escrito por ese tema bueno muchas gracias disculpen que lo he hecho muy afectado y esperamos el debate de la pregunta desde hace 8 7 años se han elaborado las ordenanzas regionales en Purimán y Ayacucho en Cusco donde se pide que los futuros funcionarios deben saber al menos dos de las tres lenguas en las regiones aunque todavía es una letra muerta hay una iniciativa de las sociedades civil por potenciar el uso de sus lenguas en distintas zonas en términos de la sociedad civil en la Amazonía y en todas las sierras sur hay una efervescencia digamos en el uso de su propia lengua y de hecho la EIME que nació en Macurima en el año más o menos 70 hoy en día en América en el Perú estamos con más o menos porque el Ministerio de Educación tiene incluso una unidad en la educación que se llama la Ingeniería en la actualidad hay un cambio en sus condiciones a lo largo del tiempo y que está promoviendo la lengua en las escuelas y ahora pasando a la libertad secundaria y en el Ministerio de Cultura hay una creación de lenguas que está muy preocupada porque las lenguas de los hablantes y sobre todo los hablantes con lenguas en la que sean atendidas o aprecian en Dios en su lengua por ejemplo hay una mesa de partes que eso nunca se hubiera esperado en el Perú existen por otra parte son noticias que estoy recordando en Puno por ejemplo los magistrados y los jueces van a ser enoprados siempre y cuando viene la lengua local para que puedan ejercer adecuadamente su función bueno entonces estamos viviendo en los últimos diez años un nuevo fenómeno social importante en las pequeñas investigaciones que hemos hecho por ejemplo a Múdima ha sido la primera región que quería hacer un programa desde la UGEL la educación en la educación en la región regional un programa que se llama Que es lo para todos yo creo que esta iniciativa está yo diría ejerciendo su propia su propio trabajo mientras que la región está mirando otros problemas pero la sociedad civil creo que ha tomado la iniciativa y a mi mayor licencia las universidades en Cusco por ejemplo algunos de los programas es requisito saber aquello para poder lograr el título por ejemplo el de medicina y el de enfermería es un hecho no así el derecho eso es un fenómeno en el uso de algunas de las disciplinas como educación por ejemplo y algunas ingenierías necesitan aquello para titularse ahora pasando a Lima digamos en Lima hay muchísimas iniciativas de la enseñanza de aquello entre ellos en San Marcos en San Marcos hay muchísimas iniciativas hay muchos centros de enseñanza pero todavía no tiene digamos la demanda necesaria para que esa ley esté en el gobierno posicionado pero creo que lo importante es que en muchas de las universidades y en la nuestra curiosamente los estudiantes cada vez más piden la enseñanza del pecho por ejemplo el próximo semestre están pidiendo que hayan cuatro secciones en escribo generales letras ¿no es cierto? para que nos puedan abrir porque supone que de dos o tres que eran antes ahora están pidiendo que hayan cuatro la facultad de ciencias a sus seres hay dos diferentes no hay enseñanza quechua sobre lengua y cultura quechua donde incluye la lengua pero no sé si debo hacer un cherry pero no sé si suena así en realidad no en el próximo semestre pero con toda seguridad del próximo año la universidad va a enseñar la lengua quechua y no es simplemente sin otra lengua no es sin variantes sin ningún adjetivo así no no tenga quechua en idiomas católicas en el mismo nivel de inglés chino portugués que son y se va a sumar la quechua como una lengua más y para eso se han preparado textos para la enseñanza de la lengua y también entonces a veces es un charme muy impuesto en todo pero para mí lo interesante es que hay que decirlo esto yo cada vez más escucho a nivel de Lima la gente hacer uso de su lengua y no solo el quechua sin la raimara y también las otras y otras lenguas entonces eso es muy interesante como fenómeno cultural y social cosa que antes no ocurría porque a mí la lengua me llega a una ocasión de vergüenza y enfocamiento y ahora no la gente empieza a utilizar una lengua con mucha libertad es que son los micros en las pones en todas partes pero no significa que sea una lengua pública todavía sigo estando poco valorada enfocada casi empujada a un nivel de poco un subido bueno en el día también es un fenómeno general sabemos que Lima es una región donde hay mucho más quechua ablandes dentro del Perú es curioso ¿cierto? sí hay más o menos unos 600 700 mil en el Cusco es unos 600 mil después vienen otras regiones pero a ver es curioso porque la migración ha hecho que los de hecho hablantes vuelvan a ver si no me están estén aquí pero el problema que estas 600 mil 800 mil personas no hablan aquí porque no hacen uso sino de manera privada o de manera privada lo decía sin inicio de que la ley reconoce de que la persona debería hablar de su propia lengua para comunicarse y el Estado debería responder a ese derecho pero todavía es mi opinión ni siquiera el Ministro de Educación ha entendido de que las personas deben ser enseñadas en su propia lengua sé que lo hacen en primaria entonces hay la formación de uno de los profesores de B e y B e incluso hay estímulos económicos para que el profesor o la escuela que se declare e y B puedan ser conocidos y empezar a usar mi experiencia me dice de que eso está en prospecciones y además está avanzando todavía no está ejecutando de todo pero está avanzando yo diría que las universidades también empiezan a utilizar la lengua quizás tres universidades aunque el único a veces en Andahuayas es la Universidad Nacional José María Higueras en Ayacucho algunos hacen eso y paradójicamente en el Cusco deberían ser lo más no lo hacen para muchos dicen que en el Cusco es la cuna del que yo aquí y es verdad que lo que sería que si lo fuera comentábamos en la intervención que tenemos una una apuesta institucional orientada hacia darle una preeminencia mayor a la investigación pero alguna forma de tener la investigación en su vinculación con reforzar la formación en el premio poblado y en que esta investigación tenga incidencia en la comunidad ese es el desafío que nosotros estamos diseñando para el inicio del siglo es el enfoque que tenemos eso va a implicar posiblemente el próximo plan estratégico el que elaboremos en el 2018 para el siguiente década el siguiente nivel nosotros decimos en la universidad ya no el segundo piso sino el tercero que se tendrá de construir sobre la base de los logros de esta primera acción en la universidad de la universidad